Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Ali se entera de que la mujer fallecida es su madre. La hermandad de Yaman y Ali surgirá después de que Keenan muera. Seguirá el sultán en silencio ante esta situación. Si quieres saber más sobre la serie Emanet, te recomendamos ver nuestros vídeos hasta el final. Keenan encontró el castigo por lo que hizo. La codicia por el dinero fue el fin de Canan. Ningún mal queda impune. Como saben, Keenan, quien se enteró de que su amante la había traicionado, primero tuvo un derrame cerebral. Posteriormente, su muerte fue a manos de Keram. Keenan había dejado a su esposo e hijos por el dinero sin piedad. Una vez más, perdió la vida por el bien del dinero. Ahora el cuerpo de Keenan está en el maletero del coche de Keram. Keram también sufrió un final amargo. Keram y su amante perdieron la vida en un accidente mientras se llevaban el cuerpo de Keenan. El cuerpo de Keenan está siendo investigado por la policía como un asesinato. Cuando Ali recibe la noticia y va a la escena del crimen, quiere que se investigue quién es la mujer. Hace identificación. Conclusión Yaman se entera de que Kirimli es su madre. Informan a Yaman. Yaman le informa a Nedim que se encargue del funeral de Keenan. El comisionado de Ali se ve afectado por este evento. Cuando llega a casa, el sultán le dice a su tía que sucedió tal evento. La madre de Yaman dice que lo encontraron muerto en el maletero de un coche. Sultán todavía. Permanece en estado de shock. Él no sabe qué hacer. Debe la hermana sultán decir la verdad. Aunque nunca ha sido una madre para Ali, debería Ali cumplir con su último deber para con su madre. Sultana sigue diciendo la verdad. Dice que Ali y Yaman son hermanos. Yaman y Ali están muy sorprendidos por esta situación. Ziya, por otro lado, se alegra de tener otro hermano. ¿Ali? Aunque no es fácil para Yaman aceptar esto, la verdad es amarga. Juntos analizan lo que está pasando. Ali, el comisionado, dice que es bueno que no haya conocido a una madre así. Se ha quitado una gran carga de la tía del sultán. Queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros en la sección de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!